Bienvenidos a un nuevo video, soy Giovanna Martínez y nuestro canal Giovanna Flores y Cosechas. Hoy quiero enseñarles una manera muy bonita que tiene la señora Sonia en su vivero de propagar los anturios. Ya ella nos ha ido explicando bien bonito y esperamos aprender juntos como cultivar nuestros bellos anturios. Bienvenidos. No quiero dejar pasar desapercibido los semilleros que tiene la señora Sonia en forma artesanal. Quiero que miremos esta sencillez de una pasera que ya ha colocado aquí y le ha puesto madera como pino, ¿no? Le ha puesto y miren los miles de anturios que le han nacido ahí de semilla. Esta me parecía que era dormilona, pero no. Y acá también, aunque ella ha puesto unas copitas, pero yo en las copitas como que no quiso la semilla, en las copitas de aguardiente. Y también sigue el sustrato de madera, miren, puro sustrato de madera, pero están bellísimas. Ya luego ya las pasará en vasitos más grandecitos, las más grandecitas, así como aquí, miren, ella las ha pasado por aquí, las planticas más grandes. Y si seguimos por acá también tiene otra cantidad. Entonces, ella aprovecha lo natural que ella tiene de árboles, de sombra y acá ni se diga. En la parte de abajo vemos que también ha hecho unas camas con mantillo abajo y ha puesto ya las plantas madres que se las ha dividido. Y ahí ya le están comenzando a salir la flor. Y acá vemos que tiene sus orquídeas divididas, sus anturios que ya están más grandecitos y orquídeas, muchísimas orquídeas. Y también seguimos con los, reutilizar los, este es como un filtro de que será ahí de carro. Y ella ahí se le dan bien, en esos filtros se le han dado súper, súper bien las, las orquídeas. Estos árboles que ella tiene, todos los ha aprovechado el sombrío, miren. Y qué agradable que las personas que, que en sus fincas logren recuperar las orquídeas nativas, como esta, y ponerlas sencillamente bajo los árboles para aprovechar el sombrío del árbol. Aquí, muy seguramente, ella ya pasó los anturios a macetas. Pero miren que lo que ella ha puesto en esta pasera es puro acerrino. Esta madera queda cuando trabajan los, los pinos, ¿no? Y en ese ha colocado en madera descompuesta. Allá también seguimos viendo muchos, muchos anturios. Y miren esa colección que ella tiene también de, de, de orquídeas de tierra. De las que se dan en los, en los matorrales, en los, en cuando uno va a borde carretera, que viene sobre todo la blanca y la amarilla. Aquí vemos también cómo ha aprovechado esta araucaria para colgar sus, sus planticas, sus orquídeas. Lo que vemos aquí son puras orquídeas y anturios. Ella no se desgasta con otra planta. De los anturios, en, cuando ya están adultos, en la, en la flor, en el pistilo o en el palo, que es la flor, allí se fecundan cuando un insecto, una abeja o un pájaro o una mariposa los ha polinizado. Entonces ellos se ponen gorditas. Esa semilla se va engordando, se va engordando, hasta que ya se pone adulta. Y luego se saca y se coloca en un sustrato. Aquí es puro pino, ¿verdad? Parece. Pino y tronquito. Y tronquito, o sea, madera en descomposición. Y entonces ella ahí las coloca y las tapa para que ningún animal se las vaya a comer por, por la ternura, por lo tiernitas. Y de allí es que ella ya, luego de que nacen, se reproducen ahí, ya ella las saca a un macetero. Ese es el proceso, ¿no? Bueno. Y ahorita nos desplazamos al lado de arriba, que ella tiene ya también plantas por semillas, plantas madres y también ya planticas en que cuando florecen, ya ella las trae a exhibirlas acá en los corredores de su casa. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, este es de los viveros más establecidos que doña Sonia tiene para enseñarnos. Miren que ella reutiliza todas las pajitas para hacer sus semilleros, como que me cayeron hormigas. Y también reutiliza cualquier canequita. Miren, esta es una de echarle agüita al jardín. Todo esto son envases reutilizables. Y por todas partes yo veo germinadas los santurios. Y esas ya son plantas madres que ella las tiene para venderle a las personas que necesitan las flores para las floristerías. Acá le ha florecido una rodriguese. Esta es la lluvia de oro. Seguimos por aquí, al lado derecho por donde voy. Tiene las plantas madres y también tiene muchas miltonias. Ojo se fina, sí. Miren, tiene unas flores espectaculares. ¡Qué cosa tan bonita! Miren este rojo. Este es un rojo normal, pero este sí es un rojo troquelado, ¿verdad? A veces le hace un martillado, ¿no? Exacto, es lo mismo. Ajá, así. Y miren este naranja tan bonito. Y los rojos, miren cuántas flores. Y acá también podemos observar que tiene semilleros en vasillos. Y que muy posiblemente ya ahora sí les va a poner como en vasillos más grandes, creo yo, que es el proceso a seleccionar. Sí. ¡Ay, qué bueno! Miren esa belleza, ese patarrillo. ¿Y estas qué son, ángulos? Esa es un alicaste. Ajá. Ella es verde manzana. ¡Ay, hermosa! Seguimos con estas plantas madres a este lado. Miren qué belleza. Y miren, miren en las vasijitas de icopor, cómo ha colocado ya estos semilleros. Y están bien húmedos, súper húmedos. Y lo que ustedes ven aquí, ella le ha echado como cenicita, ¿no? Sí, cenicita, eso es por ahí. Aprovecho lo que sale de acá, las lindas. Sí, miren, miren esta belleza. Parece que es para estas, las claves, unas claves. Los babosos, ¿no? Como que es el de agua, ¿no? ¿Y este material qué es? Este. Esa es la materia que le eché, entonces... Parece harina, ¿no? Ajá. Parece diatomea. Como yo vio inmediatamente. Pero esta parte me gusta mucho porque aquí es donde se fortalecen, ¿no? Es como el lugar donde entran en reposo. Como, como, pero esto es grandísimo, vea. Es porque toda va a dar muchísima semilla. Muchísima. Y de ahí salen muchos, muchos... Algún animal. Ahí es un grillo, algún animal. Y mire que acá en la tierra también ha caído semilla y se ha estado dando, mire. Miren, miren las orquídeas de tierra. Acá, mire, ya tiene muchas bandejitas y mucha producción de... Bueno, gracias por hacerme caer en cuenta, doña Sonia. Aquí hay una muy, 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 muy fácil de enseñar. Esta planta madre es muy grande y como no ha dado hijos, ella llegó y la decapitó. Le cortó toda esa planta grandísima para volverla a sembrar y de ahí le ha dado tres retoños y una flor. Acá también vemos en estos blanquitos que también ha decapitado. Y aquí se ve. Porque hay plantas que no dan hijos. Como estoy haciendo el cultivo allá de las heberas que vivimos, entonces estoy sacando la semilla de acá porque ya las matas están súper grandes. Entonces saco la mata principal, la corto y la siembro allá. Estoy haciendo semilla de acá mientras eso retoñan, rebrotan. Sí, esta me parece que es cal, cal dolomita. Esa sí viene siendo, ¿qué daño? ¿Cal dolomita es esa? Sí, señora, ¿cómo es que la dicen? Cal, bueno, agrícola. Cal agrícola, esa los hace florecer. A los zapáticos también. Pero le eché con el fin de que este sustrato como es tan delgado, entonces de pronto, para evitar de pronto las bacterias y eso, entonces dicen que ya la purifica como la tierra. Exacto, sí. Y le ayuda también a la floración. Como está lloviendo mucho, entonces yo me voy a hacer un salido de piscales acá. Sí, mira esta hoja tan bella. Es nueva. Esperar los resultados. Sí, esperar los resultados. No, me voy muy contenta con mirar esta forma de ella propagar. Mira, estas son epipsias y son bellísimas. Florecen lindas. Yo no he podido con estas epipsias. Aquí tiene otro semillero, ¿no? Y lo ha tapado. Lo ha tapado. Lo ha tapado. Lo ha tapado. Exacto, sí. Eso es importantísimo. Ensayar. Si no le da de una manera, le da de otra. Para terminar este recorrido por el jardín y por el vivero de Doña Sonia, muchísimas gracias por esta bella invitación. Y qué agradable que nos haya enseñado las diferentes formas que usted tiene de propagar sus santurios. Tantos santurios que ella tiene y tantas orquídeas. Muchísimas gracias nuevamente por darnos esta oportunidad y esta felicidad tan grande a todos de ver su bello jardín. Es un gusto y estamos para aprender. Igual son ensayos que he estado haciendo y allí voy tomando decisiones en cuanto al sustrato o a la germinación. Sí, es un gusto y muchas gracias por la visita. Y cuando quieran, con mucho gusto pueden volver. Muchísimas gracias. Espero que se suscriban, que le dejen mensajes bien bonitos a la señora Sonia por esa calidad de persona que es ella, por ese amor con sus plantas, de ver la vida a través de este jardín tan bello. Nos vemos muy pronto en un próximo video. No se olviden suscribirse, pero espero que no se han suscrito, de darle like y dejar esos varios comentarios. Espero que no cuesta nada, pero que a lo mejor me sirven para seguir manteniendo esta forma tan bonita de conocer este bello país que es Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias.